sean todos bienvenidos a este primer vídeo donde vamos a ver todos los beneficios de estar afiliado al aplicativo de mi idea club para servicios móviles en este caso vamos a iniciar con la gestión de usuario bien cuando ya ingresemos debemos estar registrado con nuestro correo electrónico y nuestro número celular después de ello para iniciar el aplicativo deberíamos estar en esta pantalla como estamos observando aquí ahora vamos a la parte inferior como estamos viendo aquí y vamos hacia la opción yo para después estar en la siguiente pantalla como estamos observando aquí como pueden observar hay varias menús donde yo puedo hacer varias modificaciones ya que yo tengo aquí mi perfil pero de todas maneras vamos a explicarles todas las ventajas que se pueden tener cuando lleno toda la información que me piden acá en mi registro estando en esta pantalla vamos a configurar el avatar a mucha gente no le gusta o lo deja sin avatar entonces vamos aquí donde dice en la parte superior mi perfil y después de ello vamos a estar en la siguiente pantalla aquí nos está especificando la foto del avatar nombre dirección y fecha de conocimiento que deben estar previamente registrados ahora vamos aquí la parte superior del avatar hay aquí impresión un lapicito aquí marcado en blanco y sobre ese se hace que se selecciona para editar después que estemos aquí vamos directamente a esta pantalla donde me va a mostrar varios avatars entonces en este caso yo cogí este superior y después que se selecciona se toma el botón de completar y ya con eso seleccionamos el avatar ahora para cambiar el número de teléfono contraseña cancelar cuenta cerrar sesión vamos a la opción configuración que está aquí en la parte superior me damos aquí y cuando ya la seleccionamos deberíamos estar en esta pantalla entonces aquí tenemos teléfono móvil cambiar contraseña cancelar cuenta y cerrar sesión bien para cambiar el número de teléfono previamente registrado estando en esta pantalla vamos a la opción de teléfono móvil para estar en esta pantalla aquí te va a aparecer tu número actual registrado entonces vamos a verificar aquí si debemos cambiar el número de teléfono aquí tenemos opción de cambiar el número de teléfono vamos a ver el procedimiento entonces después de seleccionar la opción de cambiar el número de teléfono te va a aparecer esta pantalla donde después te va a especificar aquí cuál es el nuevo número y después de solicitar o cambiar el número te va a solicitar un código de verificación entonces después de ello te va a enviar ese código al correo electrónico y simplemente debes digitarlo para comprobar que es correcto que eres la persona que está solicitando el cambio ahora para cambiar la contraseña con la cual ingresa el aplicativo vamos a la opción que hice aquí cambiar de contraseña y deberíamos estar aquí en esta pantalla en esta pantalla simplemente te va a pedir la contraseña anterior te va a pedir la contraseña nueva y confirmar la nueva contraseña debes leer las observaciones que dice que debe tener entre 8 y 38 caracteres de longitud no debe incluir el nombre de la cuenta o incluso al revés debe contener letras bien y números no puede contener espacios ni contraseñas débiles y no puede ser igual a la utilizada la última vez entonces con esas observaciones puedes hacer el cambio de contraseña bien para cancelar la cuenta aquí tenemos la opción vaya al opción cancelar cuenta como vemos aquí para estar en la siguiente pantalla hay que tener en cuenta que aquí le están invirtiendo todas las consecuencias de su de su acción o lo que desea hacer y para poderla confirmar se debemos activar aquí que aceptar el acuerdo de cancelación debemos activarlo esto aparece desactivado y después de ello seleccionar proceder a cancelar ahora para cerrar sesión vamos aquí en la última parte donde dice cerrar sesión y deberíamos estar en la siguiente pantalla ven lo que le dice acá todas las observaciones que sus datos no se eliminarán después de cerrar de la sesión pero se puede iniciar sesión en mi idea con esta cuenta aceptamos o cerramos sesión entonces en este caso ya podemos seleccionar la opción que nosotros deseamos ahora para ubicar el país de residencia o la región en este caso vamos a la parte donde dice región aquí miremos y deberíamos estar en esta pantalla donde vamos a seleccionar el país donde estamos viviendo o habitando para hacer la configuración del idioma estando en esta página nos vamos a la parte donde dice idioma que está por aquí muy bien deberíamos estar en esta pantalla y aquí me aparecen dos idiomas inglés y español entonces ya seleccionamos el idioma de nuestra preferencia bien esta es la configuración básica de gestión de usuarios recuerden que mi conocimiento y entrenamiento es mi seguridad no olviden su like si les gustó el mismo y nos vemos en el segundo vídeo de este aplicativo entonces ya tenemos ya tenemos listo que tenemos listo que tenemos listos que tenemos aquí